¡Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal! Yo soy MKCrafts y como siempre tendréis un nuevo video Y el día de hoy pues les voy a mostrar el contenido de la última tienda Que podremos encontrar en Gear 5 y les traigo malas noticias Pero dejemos eso para después Ando un poco en shock, estoy aquí con las personas de Twitch Porque nos dieron malas noticias el día de hoy Pero primero, las buenas Los personajes nuevos son Los personajes Comando sin casco El personaje Akagi Y el personaje Sanguino Que este se parece un pinche de él Pero bien molesto Los cuales podrán ver Si los quieren ver de manera anticipada el día de hoy En mi canal de Twitch Cuando estemos jugando en la noche Porque el gameplay de hoy será exclusivamente del Blacksteel Que salió esta semana El cual es el personaje de la Uri Blacksteel que a muchos les gusta Pero señores será el último Según TC en su post dijo que este personaje Tristemente Va a ser el último personaje Blacksteel en llegar a Gear 5 Eso quiere decir que muchos otros personajes Se quedan fuera de Gear 5 Como Scorch, Blacksteel, Benjamin Blacksteel Blacksteel, Cold Blacksteel Etcétera, 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 etcétera Así que pues bueno A disfrutarlo si lo quieren Dicen que pueden regresar los demás Habría que ver si regresan o no Y pues de skins vamos a ver Son unos skins de camuflaje Son skins pues bastante descentones Así que muchachos Vamos a ver que tal nos va en el gameplay Vamos a estar jugando con el personaje de la Uri Y pues A llorar un ratito No puedo volver a perderte Me alegro de haberte visto de nuevo, Marcus Ahora vete Y vive Por mí Papá Papá, no Ha muerto Ha muerto Ha muerto Pues bueno, estoy triste la verdad Estoy triste Estoy triste porque el post de hoy Se sintió como un adiós Como un hasta nunca Bueno, no hasta nunca Pero sí un adiós No más posts semanales Ahora todo lo van a anunciar en Twitter Con simples tweets Que a la vez está bien Porque no van a haber retrasos Pero a la vez le están mal Porque pues es una cosa más Que se acaba en Gears No van a haber personajes O más personajes Blacksteels Así que se siente por ahí Algo más que se acaba También los esports cambian Ya no van a estar en el canal de OMG Van a estar en el canal de Xbox El día de hoy acabó la operación Sale la nueva temporada Nada más Ya no va a haber operaciones El Tour of Duty se cambiará Supuestamente mañana O no lo sé Este Solo monedas Y solo Iron Y todo No hay eventos de Halloween El juego se siente como si no existieran Estas fechas Como si octubre fuera un mes Cualquiera Diosito santo Otros juegos Hacen cosas interesantes La tienda destacada Es una pinche Lizzie Con unas madres Ni siquiera pusieron Ni siquiera ahí Ni siquiera en la tienda destacada Pudieron haber puesto La Key de Calavera O el CGO no sé qué O el Ram de Londonada O la Lizzie Pero en Zombie Nada Ni siquiera nuevos personajes De Gears 4 Pero bueno Tenemos una novedad Que a la Personaje de la Uri De la Uri Blacksteel Nunca la habíamos visto Con estos colores Chavales Esto es una gran novedad Namikaze 016 Cuando Blacksteel ¿Quién dejó aquí las cebollas? Kraukri Kraukri Sí, porque estamos llorando Muchachos No les prometo ganar esta partida Porque El pose Sinceramente me bajoneó Un poco O sea Es difícil Es difícil jugar Cuando ves que tu juego Favorito Se desintegra Como si Thanos Hubiese chasqueado Los dedos Literalmente Ahí se está yendo No me quiero ir Señor Stark O sea No solo me lo robó No solo me lo robó Cabrón No lo maté con una bala Aparte Vienes este P***o juego Y haces sus pinches Balazos irreales Y no matas a nadie Dios mío Y eso que practiqué Bueno no practiqué Calenté el día de hoy Mira la gente Se pone sus skins De Halloween Para celebrar Que bonito Te dejo que lo mates Pinche Krauser Chancludo Fuera aquí Pinche mortal Pero si Así es esto Muchachos Es el último personaje No quiere decir Que no van a haber Más personajes en tienda Ojo Los gameplays anticipados Al menos en este canal Se irán un tiempo Hasta diciembre Contenido nuevo Si que va a haber Pero no van a haber post O sea Simplemente no van a hacer nada En la página web Todo va a ser a través De redes sociales Ay Pensé que se iba a ir Para allá Para allá Para allá Para eso Se me hace raro Que hayan terminado Los Digamos Los personajes Blacksteels Con un Blacksteel Que se había filtrado ¿Se acuerdan que Shawnee Hasta lo postió en Twitter De hecho fue De los primeros Blacksteels Que se mostró Ay verga Me lo pude haber robado Macho Me lo pude haber robado Pero soy Soy una persona honesta Ay wey Pude haber matado Es Es que pude haber Hecho muchas cosas Gears Pude haber sido El mejor juego ¿Se acuerdan Cuando salió Y iba a salir Gears 5 Y decían Gears 5 El Gears Más ambicioso De todos Que tendrá Una larga duración A ver Este taxi Lo mato Este taxi Ese taxi Es Chingada madre Wey What Que daño Que daño De la escopeta Diosito santo Pues muchachos Estamos entrando Ya ahora si En la recta final De al menos De contenido Yo siempre Estoy en contra De que la gente diga Es que juego muerto Juego muerto Es cuando ya no te encuentra Partida Aunque tú quisieras jugar No lo puedes jugar No sé Judgement es un juego muerto Como ejemplo Wey Ya la cagué Porque ruedas Chingada madre Parece que estamos cantando La pinche canción Del tri de las piedras Rodando Voy a esperar granadas Pero bueno Un juego muerto no es Incluso si te metes A jugar Gears 3 Hoy por hoy En cuentas partida Así que Lo mismo con Gears 4 Lo mismo con Gears 5 Bueno mate a uno Mira este pinche Krauser tóxico No Me encanta Y aparte con el logo De la bandera Kawaii Pero bueno Ya solo queda Disfrutar lo que hay Y todo Es como Es como un gameplay triste Wey No sé Voy a ganarlo Wey Que sea el último gameplay Blacksteed Wey Los personajes Me insultan A ver Si puedo Y no voy tan lejos Nada más es cuestión de Verga Mate a los dos Y me mate el del primer lugar Pero no pasa nada Wey Que todo sea por subir Un poquito el escalón El peldaño En el podio En el podio Del reconocimiento A ver Normalmente esta arma Te asegura dos kills Por lo menos Si eso es Pincera esta cara De payaso Wey No mames Es que no estoy No estoy al 100 Muchachos O sea The collision Me acaba de bajonear De una manera Que no Que no se No se No se No se la saben Wey Neta Estoy desganado Wey Mamita trae La pez Ya gana Por favor Laxus Ya no quiero Más este sufrimiento No quiero estar aquí Ahí voy Ahí voy Mi meta es tener 15 kills Ese va a ser mi reto En este gameplay Es que no puedo Es que te lo juro No veo nada No veo nada Wey Tan fácil Jugué Para la gente que se enxuto Hermosa gente de youtube Yo jugué una partida De free for all Hace ratito Y la gané hasta Por 10 puntos O sea Dije No mames Hoy vengo joya Wey Y todo lo joya Que venía Wey No Un vato que se hace usar La trituradora Wey Todo lo joya Que estaba Neta De collision De entrada El Pou se retrasó O sea Ahí fue como Puta Te vas una semana De vacaciones Llegas Y el Pou se retrasa Wey Yo le doy 4 balas Y el con una Te mata Wey Chupar la perra No mames 83 Y la pendeja Y la pendeja Reina Wey Si te diste cuenta No pude sacar 15 kills Pero bueno muchachos Hasta aquí los gameplays De los personajes blacksteals No se si en algún momento No he traído un gameplay De un personaje blacksteals Y veo que falta Algún personaje blacksteals Que no haya subido al canal Pues lo traeré Y pues GG No hice ni 15 kills No hice dos bajas Con la trituradora No más blacksteals No más posts No más operaciones No más gears Ya veremos Si te gustó el video No te olvides De suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle a la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video Y si ya estás suscrito No te olvides No te olvides No te olvides Gracias.